Reunión en Ramallah, donde está el Fatah, donde gobierna el Fatah, diferente de Hamas. Le decía, reunión en Ramallah del gabinete palestino y donde estuvo hablando uno de sus ministros, Mohamed Steyer, sobre la situación de los palestinos, sobre todo en la franja de Gaza. También ha habido encontronazos en Cisjordania ocupada, pero no pudo contener las lágrimas. Durante la sesión inaugural de esta reunión de gabinete, mientras hablaba sobre la muerte de niños en Gaza debido a los ataques aéreos israelíes en la franja. La violencia en la región ha aumentado desde que Israel comenzó a bombardear la franja, matando a casi 10.000 palestinos después del devastador ataque del grupo islamista Hamas el 7 de octubre, donde también se han secuestrado a unas 240 personas, aparte de los 1.400 muertos.